Espectáculo Subida mítica Un puerto espectacular Recuerdos Ciclismo Subida mítica Covadonga Covadonga es la etapa más asociada a la vuelta Pero este es el gran puerto, este es un puerto del Tour de Francia Y cuando aficionados fuera de España le preguntan por una cima mítica como puede ser Alpedú en el Tour de Francia Pues ellos dicen Lagos de Covadonga Creo que está en la mítica de nuestro deporte aquí en España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!